¡Suscríbete al canal! Alucón a medio cuerpo, cierra marcha al 10, el Bailongo, los últimos 600 metros, el puntero es el 7, el Chino Caudillo, cuerpo y cuarto, lo sigue por dentro, dos amores, a la cabeza abierto el 8, el Soberano a medio cuerpo, viene corriendo el competidor, dos amores, tres cuartos, dos cuerpos por fuera, corre el 4, Flash Pegasus en los últimos 400 metros, los de la tercera, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, vienen peleando adentro, el Chino Caudillo por fuera, corre el Soberano, tercera ubicación para el 1, Cirrus del Saba abierto, viene corriendo el 4, competidor dos amores, en los últimos 150, vuelve adentro el 7, el Chino Caudillo, cuerpo y medio, lo sigue por fuera, el Soberano, los últimos 50 metros, abrigadito a la baranda interior, el 7, el Chino Caudillo gana la tercera, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.